Gracias. ¡Votra! 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 Por favor, necesito que le llegue. Los signos de los movimientos pendientes para el mille. Gracias. Señores, 13 minutos para el aire. 13 minutos. Gracias. ¡Votra! 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 ¡Vot Yo me siento más afuera que ustedes, ¿verdad? 12 minutos para el aire, 12 minutos. Adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor, adiós, amor. ¿Qué se conoce de tu vida? Ah, yo leí una nota hace años, eso lo pasó en Inglaterra. Hubo un reality tipo survival allá, pero antes de que saliera al aire se canceló, se desoló. O sea, dejaron abandonados a los participantes en un rango. 10 minutos para el aire, 10 minutos. Y ellos regresaron así de, ay, vamos a hacer unas celebridades, pues el programa nunca salió al aire. ¿Pero les faltan? 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 Gracias a todos los que les faltan. ¿Pero les faltan? ¿Pero les faltan? ¿Pero qué hizo? 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 Sí. ¿Pero qué hizo? 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 Yo digo que a la final no, pero sí es de los Super Free. ¿Pero qué hizo? Yo no creo que me traiga para esperar que las largas y las burlas. ¿Ahora vamos a ver si me da mi dinero? ¿Pero qué hizo? Pero que te las pongan como la nueva, la Jackie, unas chicas, otras unas nada. ¿Sí? 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 ¿No me tengo ni miedo? ¿Pero no me quiero esperar? ¿Pero el chico? ¿No hay tanto? No voy a sentar porque ya... Sí. ¿Y por todo? ¿Y por así? Vení, vení. Hola. ¿Qué? ¿Qué chico? Sí, pero bueno. Sí, uno, dos, tres, sí, sí, probando, probando, uno, dos, tres, uno, dos, tres, sí. Así, dos, 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 tres, y dos. Ahora sí. Uno, dos, tres. Bien, muchas gracias. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Provao. Sí, sí. Sí, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No puedo tener rabia aquí atrás. Por favor, repelamos todos. ¡Horacio! 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 ¡Horích! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!